A pesar de la ola de ejecuciones que ha vivido el puerto de Acapulco desde el fin de semana, el alcalde Bodio Velázquez sostuvo su postura que la inseguridad ha bajado en el puerto. Guerrero y Acapulco al inicio de la semana fueron la noticia a nivel nacional y el foco rojo de la inseguridad en el país. Incluso, durante el domingo un par de marinos en activos fueron ejecutados en la periferia. Pues la BOMUS ahí está, es un tema, reitero, a veces no gusta lo que se dice, pero es un tema de que también nosotros vayamos diciendo lo que va funcionando y va funcionando en parte. Quisiéramos quitar de la noche a la mañana el tema de la situación violenta del municipio en algunos lugares, pero ha venido disminuyendo según las estadísticas, pero no es así en la percepción y la percepción sigue siendo la realidad que lamentablemente se mira después de un asesinato. Entonces, pues la sociedad también nos debe de ayudar para que pueda tener confianza y credibilidad en los resultados que poco a poco se está dando. ¿El fin de semana fue una ola la de la asesinato global? En todo el estado, fue una situación violenta en todo el estado que generó rápidamente que se reuniera el grupo de coordinación guerrero y nosotros hemos estado responsablemente reuniéndonos cada fin de semana y cuando hay que reunirse de manera extraordinaria lo estamos haciendo. Evodio Velázquez Aguirre sostuvo este encuentro con los medios de comunicación luego de que se reuniera en la colonia Progreso con el comandante de la novena región militar, el general Salvador Saavedra, con quien supervisaron las tareas de las operaciones de la BOMU, donde participan las corporaciones de los tres niveles de gobierno. Para el primer edil de Acapulco, la ciudadanía tiene que denunciar los delitos como el secuestro y la extorsión para que la autoridad pueda actuar. ¿Cómo le piden que denuncie a un comerciante, a un ciudadano, la extorsión, el secuestro si el mismo ciudadano no tiene las garantías? Bueno, pues hoy eso es lo que tenemos que estar buscando que cambie y por eso el alcalde está al frente, porque estamos buscando que haya más confianza, estamos pidiendo a los elementos, que hoy la policía municipal tiene ya más de 800 elementos certificados y esos son los que están en la calle, esos son los que acompañan a los operativos con los elementos del ejército y de la marina y hoy es pedir que ojalá nos volvamos a tener confianza y que los ciudadanos pues ayuden con sus denuncias, porque también es muy complicado. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.